Y el teatro tuvo sus premios, los Florencio Sánchez y toda la información la trae Alejo. Así es, entregaron anoche en un bellísimo teatro de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Teatro Regina de la Avenida Santa Fe, los premios a lo mejor de la actividad teatral 2013. Y allí estuvimos. ...57 años en esta maravillosa profesión de actor. Y esto es un mimo, un premio, una alegría que me ha dado este personaje tan bello de Tierra del Fuego. Me siento muy feliz y bueno, y lo comparto con todos. Lo comparto como actor argentino de toda la vida. Es un orgullo tener un Florencio Sánchez en mi vitrina. Me emocioné mucho, hubo premios maravillosos. Y bueno, es la familia de uno y ver feliz a la familia es lo que mejor nos hace. Realmente no lo esperaba. Estoy muy contento, la obra que estoy haciendo me gusta mucho, pero más me gusta mi carrera. Hace 45 años que por primera vez vine a esta casa, ahora en este mes, y me hice socio de actores. Y me dio mucha alegría hacerlo y todavía sigo feliz con este oficio, que me divierte, me atrae y me hace sufrir. Hoy es una alegría. Es bueno encontrarse en la cara de los compañeros y saber que uno tiene tanto que ver con tanta gente que está en este momento acá. Cada uno con su trayectoria, cada uno con su trabajo, pero todos con la misma pasión por el teatro. Uno recibe siempre algunos premios o siempre te alegran, siempre. Pero cuando es el origen de la gente de teatro, tiene otro color, tiene otro sabor. Es realmente más emocionante. La felicidad que me dio siempre a mí el teatro, por eso esto me lo recuerda, estas cosas me lo recuerdan. Yo fui muy feliz desde que egresé del conservatorio y empecé a trabajar inmediatamente, y no paré nunca. Tuve esa felicidad que otros no tienen, desgraciadamente. Así que hace como 60 años que yo estoy trabajando como actriz. Y es un honor, la verdad, es una caricia al alma y al corazón que hayan tenido en cuenta el trabajo, ¿no? Pero este mejor actor musical tiene un valor muy especial porque yo no hago esto habitualmente, porque yo no canto en público, porque me da mucha vergüenza, porque soy pudoroso. Pero gracias a Betty Gambartes y a Diego Vila que me dieron confianza y me dieron el apoyo. Bueno, soñamos hacer la vida de Homero Manzi y ese romance maravilloso que tuvo con él y Omar. Y bueno, lo logramos y nos fue muy bien y estamos muy contentos en el Teatro de la Comedia.